¡Navidad! La Navidad cantemos todos, la Navidad cantemos todos. Por donde vas, huida muy bien, que tu camino sea feliz y muy feliz. Este es el tiempo de cantar Noel, este es el tiempo de cantar Noel. Noé, noé, con reconsigo cantaré, noé, una canción de Navidad, una canción de Navidad, noé, 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 noé. Navidad cantemos todos, Navidad cantemos todos, por donde vas, cuida muy bien, de tu camino sea feliz, a Navidad cantemos todos, Navidad cantemos todos. Navidad cantemos todos, 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 Nav ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!